¡Ay! ¡Cuánto calor hace aquí en Rincón de Romos! ¡Cómo quisiera un poquito de agua! ¡Tengo mucha sed! ¡Órale, es un pozo! ¡Ay, yo voy a tomar agua, pero ahí hay una placa! ¿Qué dice? ¡Oh! El 26 de enero de 1811, cerca de las 11 de la mañana, pasó por el pueblo de Rincón de Romos el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el Padre de la Independencia, después de haber sido despojado del mando del ejército insurgente. Es aquí en este pozo donde sació su sed. Pues venía de la hacienda de San Blas de Pabellón de Hidalgo y se dirigía al norte, donde por mala suerte lo apresaron en Acatita de Baján. ¡Y pues bueno! Aprovechando que es famoso este pozo, y ya que estoy aquí, aprovecharé para tomar un poco de agua. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué sed tengo! ¡Uf! ¡Ah!